Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. Los pueblos indígenas han producido alimentos a través de sus saberes ancestrales. De esta manera han aprovechado los recursos naturales de manera sostenible. Así es Fátima, nuestras cuencas han alimentado a nuestras familias por muchos años y lo siguen haciendo. Es maravilloso, amigos y amigas. Nosotros los pueblos indígenas hemos aprendido a criar nuestros pescados para alimentarnos. Pero además para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Escuchemos algunos testimonios de nuestros hermanos indígenas. Cuando el precio de alimento acá escasea, ya sea por falta de factores económicos, nosotros utilizamos otro método, ya no el alimento balanceado. Lo damos yuca picada, plátano, maíz picado. Entonces de esa manera nosotros tratamos de alimentar a nuestros peces. De una u otra manera va a retardar el crecimiento. Si damos alimentos simplemente naturales de acá de la zona. Pero eso hace también que ese pez sea limpio, orgánico, como se puede decir, natural. No es diferente al sabor de la carne, es diferente a lo que muchas veces se da también en los alimentos balanceados. Nosotros los pueblos indígenas siempre hemos respondido de manera resiliente a las diferentes situaciones adversas, como por ejemplo el alce de precio de insumos. Claro que sí, Sonia. Nosotros siempre hemos enfrentado los problemas con mucha creatividad. Y nuestras historias de nuestros hermanos indígenas, nuestras hermanas indígenas, nos respaldan. Hemos optado por la caza, por la pesca, también para nosotros contrarrestar. Porque si bien es cierto, sabemos que la pandemia o el COVID ha sido bastante fuerte, ha afectado a todas las diferentes comunidades, ya sea algo psicológico, también nos enfermamos. Pero hemos tratado de sobrevivir a raíz de nuestro trabajo. Hemos sembrado, nos hemos ingeniado a sembrar hortalizas, a sembrar algunos productos de corto plazo, a pescar. Entonces también eso ha sido una de las alternativas de criar peces, ¿no? En nuestras cochas, o hemos hecho pequeñas piscinas. Y durante los dos años que de la pandemia hemos tratado de sobrevivir así en las comunidades nativas. Y pese a los problemas, los pueblos indígenas no se rinden. Y nos enseñan que lo más importante es continuar. Ser responsables, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que quizás nos enseñan una cosa con el manejo de peces o manejo de algunos cultivos. Hay que decir, hay que hacer las prácticas, como los técnicos o los ingenieros muchas veces llegan al campo. Hay que hacer, hay que manejar esa idea. Porque si muchas veces no lo practicamos, desobedecemos algunas normas de medio de cultivo, de peces, tanto agrícola, vamos a fracasar. Vamos a decir que no, no nos enseñan bien o esto, ¿no? Y no. Tenemos que tratar de mejorar, cambiar esa ideología de nosotros mismos tratar de producir, de hacer las cosas bien. Y de esa manera vamos a tener una buena producción, quizás buena alimentación para nuestra familia. Entonces, es decir, que a base de este proyecto vamos a tratar de llegar a diferentes comunidades mediante un apoyo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades nativas. Hasta el próximo programa. Tiempo Indígena. 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 Tiempo Indígena.